Al Día Media Group Somos Al Día Media, el medio que une a los latinos Al Día Media estuvo de visita en el Obregón Fest Un evento enfocado en conocer y difundir el trabajo de uno de los íconos del doblaje mexicano Alfonso Obregón Inclán Este se llevó a cabo en la ciudad de Lima, en Perú A cargo de los amigos de Torre A Doblaje Quienes permitieron el desarrollo de esta entrevista Bien, en esta oportunidad nos encontramos con Alfonso Obregón Inclán Un mexicano de corazón, pero que yo creo que desde mi punto de vista Se ha regado por todo el mundo con una infinidad de voces Una infinidad de talento Y sobre todo porque empezó desde muy corta edad Desde muy, muy, muy pequeño Ya a los cuatro años reunido dentro de una familia de teatro Pasando ya el doblaje a los ocho años de edad ¿Cuál es la clave para mantenerse a los ocho años de edad? Hasta la actualidad sin dar detalles de qué edad tiene Pero hasta la actualidad Hasta la actualidad Para mantenerse vigente con todas las generaciones Oh, no sé, no lo había pensado Supongo que El amor que le tengo a mi trabajo Supongo que Como tengo una escuela Cada vez que empiezo un taller Vuelvo a hacer todo con mis alumnos Todos los ejercicios Vuelvo a leer todo Dos textos que De los que vamos a hablar, a trabajar Este Supongo que Pues debe ser eso Supongo que es eso Ok Y si hablamos de por lo menos de Alfonso Obregón Tenemos que hablar de radio Tenemos que hablar de dirección teatral Tenemos que hablar Que hablar también de doblaje ¿En cuál área le gusta más? Me gusta todo Me gusta todo Todo es diferente Son diferentes cosas ¿Actuación de televisión? ¿En un futuro? La televisión no me gusta tanto Creo que eso es de lo que menos me gusta Me parece un poco Este Inservible Sin embargo cuando lo he hecho Lo he disfrutado He estado ahí Pero me gusta mucho el teatro Sobre todo ahora que ya estoy involucrado Como escritor Como director Pues es una experiencia diferente Me gusta mucho Me sigue gustando mucho el doblaje Este El radio tiene otra magia Es mucho más Este Discreto Mucho más Desconocido todavía que el doblaje Pero A mí me gusta todo mi trabajo Trabajo en general ¿De quién aprende Alfonso? ¿De quién aprendes? Yo creo que de todo lo que veo De todo lo que Estoy buscando De todo lo que Leo De todo lo que Encuentro ¿No? Normalmente Siempre estoy tratando de ver Películas Series No solo No solo dobladas Estoy tratando de ver cosas En En italiano En alemán En francés ¿No? Este En ruso Porque tengo que tener claro Cómo hablan los rusos Cómo hablan los franceses Cómo hablan los checos Cómo hablan los chinos Los japoneses Entonces Normalmente estoy buscando Y buscando Y buscando cosas Y yo creo que Aprendo de todo eso ¿Qué le cambiaría al mercado Del doblaje Para Latinoamérica actualmente? ¿Qué le cambiaría al mercado Del doblaje para Latinoamérica? ¿Qué le pondrías tú? ¿Qué crees que le hace falta Que le hace falta actualmente? Directores más responsables Más educados Más humanos Más cultos Más cultos Para que De verdad Entendieran Lo que están haciendo Y Tuvieran un poquito De respeto Por el trabajo De los demás Dejaran claras Ciertas voces Para Para ellos Porque De pronto Hacen cosas Como esto De cambiarle las voces A los personajes Que han hecho Durante años Alguien Y el público Es así como ¿Qué pasó? Eso no nos gusta Estábamos acostumbrados A esto, ¿no? Empresas Empresas Un poco más respetuosas Actores más preparados Actores que Que se involucraran más Con su trabajo Y que entendieran Que tienen que Seguir estudiando Toda la vida Preparándose toda la vida Para no quedarse En lo que están Y Y no pasar al lado De los mediocres Y ser mejores ¿Le agregas algo de ti A cada persona que realiza? Independientemente Que sea animado Que sea personaje real Alguna Algo Que tú le agregas A los personajes Aparte de la voz Sí Supongo que sí Es inevitable No agregarle algo tuyo Pero Mi trabajo Está muy claro Mi trabajo Es imitar Lo mejor que pueda Lo que está allá Escucharlo en original Y es imitarlo Lo mejor que pueda ¿No? Supongo que sí A fin de cuentas Acabas dejándole algo tuyo Y acabas poniéndole algo tuyo Pero Pero el ego este Lo hago con mi única voz Que tengo Todo igual A mí me da mucha flojera Entonces Yo tengo claro Que mi trabajo es Tratar de imitar Lo más que pueda El original Ok Preguntas rápidas Ya para finalizar Lo primero que se te venga a la mente ¿Ok? Así de fácil Tres palabras De cómo te definirías En tres palabras Estudioso Culto Y desmadroso ¿Una comida? Chifa Algo que te falta por hacer Un cómic Algo que nunca harías Doblar con mi única voz todo Algo que odies La estupidez del ser humano Sentado o parado De las dos formas Un recuerdo de infancia El teatro Un deporte Capoeira Un consejo Estudiar Un hombre En tu vida ¿Un hombre? Un hombre 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 No No lo sé Está por verse Una mujer Un hombre Un hombre Sí, un hombre Silvio Rodríguez ¿Una mujer? Mi pareja Y para cerrar Te voy a nombrar Algunos personajes Me voy a decir La primera frase Que lo identifique Silvestre Saliva Pitufo Azules Doctor Malito Idiota Pox Bunny Maravilloso Shrek Mágico Rain Hook Neurótico Kakashi Sexy Marti de Madagascar Loco Jason de los Power Rangers Inclusive Vale Vale Bueno Benísimo Amigos Era Juan Alberto Silvio Acompañado De un excelente Actor de doblaje Acá en Lima Perú Para el día Media Nos esperamos Será hasta una próxima oportunidad Un mensaje en la voz que más te guste Si 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 Oigan Este Hay que hacer algo por nuestro planeta O sea De verdad No podemos seguir viviendo así No podemos seguir tirando el agua a lo loco Porque un día nos va a faltar No podemos seguir usando cosas de madera Porque gracias a eso siguen talando y talando árboles Si los árboles nos dan oxígeno Este No podemos tirar la basura a los burros Porque estamos llenando de basura El lugar en el que vivimos Ya dejemos de usar automóviles con gasolina y propergoles Porque estamos contaminando el aire Hagan algo por su planeta No sean ganchos Porque si no Pues no va a haber pantano En donde jugar Deberitas Deberitas No sean burros Ya lo digo Sin más que agregar Al día Media Y si usted quiere conocer más Del mágico mundo del doblaje en el Perú De la mano de Torre A Acá las coordenadas Torre A Somos pioneros del doblaje peruano Vamos a empezar Tenemos cuatro años En esto Sí Avanzando Cada vez doblando más material Más películas Estamos haciendo talleres también Si necesitan más información sobre Torre A Si quieren estar en algún taller Si quieren aprender lo que es el mundo del doblaje Pues Sean bienvenidos También pueden encontrar información En las redes sociales de Torre A ¿Sí? Ok A continuación les dejamos Parte de las experiencias vividas En el Obregón FES 2018 Gracias de verdad Gracias por estar aquí Por acompañarnos Esto es muy diferente A lo que normalmente hago En todos los sentidos Normalmente cuando voy a las convenciones No conozco a la gente Solo se acercan un momento a mí Les firmo algo Nos tomamos una foto Pero con ustedes ha sido diferente Ya nos conocimos ahí en la entrada Platicamos un poquito Y eso hace muy diferente Y eso hace muy diferente este trabajo No solo por eso Sino porque Tiene una causa Todo esto que está pasando hoy Más adelante voy a trabajar Hablar sobre eso Lo que hago normalmente No es un show Bueno está considerado un show Está considerado una Conferencia Aunque yo creo que una conferencia Es otra cosa Cuando voy a las universidades Hablo de otras cosas Presento otro tipo de imágenes En fin Pero hoy van a ver un poco De lo que hago en las convenciones Entonces vamos a ponerles un Video Que es la presentación Que normalmente ponemos En las convenciones Podemos ponerlo Víctor Por favor La primera vez que lo hice Querido Santa Lo que en realidad Quiero de Navidad Es un pequeño y amarillo Granarista Un granito Verde a tu propia carta Horror La ignorancia es el único demonio Desde cuando la verdad Y el conocimiento Es un horror Tengo un dolor De cabeza intolerable Hermano señor Es una coincidencia Que su abogado Supira todo De nuestro testigo Y que inesperadamente Aparezca muerto Esperen Cada vez que aceptamos Y le vienen dos Tengo una idea Que creo que resolveramos Problemas al mismo tiempo Vamos Que entreguen su magneto De energía No Soy la flor De la cortesía La flor ¿Sí? En el estacionamiento Después de la película Sus amigos les dicen Entonces era el mismo señor Del principio ¿Verdad? ¿Y eso qué? Soy tan real Que puedo hacer esto ¡Wow! ¡Santo cielo! Lo siento amigo Pensé que era el maio Disculpa Eso no es por ti Escoli A quien ataca Es a mí ¿Me quieres cortar un pastel? Voy a quitarme la ropa Y voy a darme un cuchillo Para que encontrase un pastel Creo que sería mejor Discutirlo después Ayer ¡Tres! 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 Esta pequeñita Es solo mía Pueden ver Pero no tocar Soy un ogro Aterrador ¿Qué tengo que hacer Para poder Conservar mi adversidad? Vamos a quedar aquí Todo el día Vamos a entrar Con permiso ¡Tres! ¡Aprosirco! 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 ¡Aprosmotazmotazmotaz! ¡Aprosirco! ¡Aprosirco! Gracias, gracias Fíjense que El mío fue un caso Muy especial Fue muy raro todo porque yo nací en una carpa, así tal cual, auténticamente una carpa Mi familia trabajaba en una carpa desde que nací, mi mamá así tal cual Sale de la carpa, recorre 200 metros, algo así, llega a un hospital y ahí me da luz Y regresa a la carpa Y crecí en esa carpa, ahí jugaba, ahí comía, a veces dormíamos en la carpa Cuando no les iba bien en las temporadas nos teníamos que quedar a vivir en la carpa Cuando les iba bien pues hasta para hotel y la teníamos Mis papás me vieron así como este chabolo está muy raro Mi papá inclusive me dijo, a ver Afonso, vete para allá, sigue jugando con tus juguetes, no deslata Allí empezaron mis problemas sensuales No, de veras, de veras porque a partir de ahí ya no pude dejar en paz ni las canicas, ni el yo-yo, ni la pillinola Pero bueno, dicen que me subí al escenario y que les dije, no, a ver, yo voy a hacer todo lo del niño Entonces les empecé a decir, ¿a qué? Tú me tienes que decir, este hijo, que no sé qué Y yo te digo, no, 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 eres un mal padre, vete, no te queremos aquí, perdóname No, no te puedo perdonar, que te perdone Dios Y aquí voy con mi mamá, que no es mi mamá, es fulanita, pero en la obra se supone que es mi mamá Y mis papás se quedaron así como, ¿qué onda con este chabolo? O sea, ¿si será nuestro o no lo habrán cambiado? Y entonces dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a ensayar la obra Y vamos a ver qué pasa, a ver si se sabe toda la obra Entonces dicen que ensayamos y que dije todos los textos que tenía que decir, ¿no? Y se quedaron así como, vale, está bien raro este chamaco, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, pues vamos a arriesgarnos, a ver qué pasa Vamos a presentar la función, a ver qué pasa Porque podía ser que el ensayo lo hiciera muy bien Estábamos entre la familia, entre cuates, ¿no? Entre amigos Pero pudiera ser que cuando entrara el público, pues me congelara, ¿no? Me asustara y ya no hiciera nada Entonces, pues todos iban a ir al traste, ¿no? Entonces dijeron, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice que hicimos la función y que dije todo lo que tenía que decir Y ahí mis papás y yo decidimos que iba a dedicarme a la actuación Tenía cuatro años de edad Yo recuerdo después como mi mamá, en algún momento estábamos sentados Me estaba explicando una obra de teatro y me estaba dibujando un caballo Y yo le pregunté, pero bueno, a ver, explícame ¿Quién es ese Shakespeare, no? Mi mamá me dijo, pues Shakespeare es el señor que escribió todas estas obras, ¿no? O sea, era un niño que a los cinco o seis años leía Shakespeare Pues sí estaba bien pincha raro, ¿no? Mi papá era un gran padre Era un hombre que inventaba Diseñaba, construía Levantaba la carpa Vendía boletos Actuaba Este... Tocaba la guitarra Pero tenía una bronca con el alcohol muy fuerte Y cuando se le pasaba el alcohol La que pagaba los platos rotos era mi mamá, ¿no? Y en una de esas se le pasaron Los platos y fue toda la vajilla Mi mamá le dijo ¡Ay, qué ves! Lo dejó Vivíamos en un lugar que se llamaba Monterrey Que está como a doce horas de la Ciudad de México La carpa se había quedado un tiempo en Monterrey Para que la familia de mi papá Ayudara a mi mamá A cuidarnos y todo esto, ¿no? Entonces lo deja y se va a la Ciudad de México Con su familia materna Mi familia materna Se había dedicado desde siempre Al arte, a la actuación Mi bisabuelo había sido maestro de actuación Mi abuelo había sido estrella del cine nacional Mi mamá y su casi gemela La mamá de Rafael Inclán Cantaban juntas y actuaban por separado Y esta generación a la que yo pertenezco Es la cuarta generación de los Inclán Y yo tenía dos primos Que ya habían empezado a hacer televisión y cine Que en México fueron verdaderamente famosos Fueron estrellas del cine nacional Rafael Inclán y Alfonso Sayas Fueron embajadores del cine mexicano Hicieron puras porquerías Pero bueno, hace mucho Inventores del doblaje, ¿no? Y él decide llevarme al doblaje Y muchos años después le pregunto a Alberto Oye Alberto, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste llevarme al doblaje? Él me dice Estabas reloco, mano Estabas bien chitosillo Tenía yo siete años Iba a cumplir ocho años Dice, estabas muy chistoso Porque estabas bien chiquillo Y nos imitabas Pero no solo la voz Sino el cuerpo y todo Y hacías Y va, por cierto Yo no hablo así, pinches Mentiroso, ¿no? Ok, ok, ok Él me llevó con el que Después ya sería mi maestro Se llamaba Fernando Álvarez Y Fernando me recibe muy impactado Porque él sabía Quien había sido mi abuelo Y Rafael Inclán Y Alfonso Sayas Inclán Ya estaban empezando A ser estrellas de cintos Me recibe así como Así que ustedes Un Inclán Pase, pase Siéntese Vea como Voy a hacer pruebas Para una serie Que se llamaba Eddie's Father ¿Podemos poner la imagen De Eddie? Chris Victor Resulta que Acababa de llegar Esta semana Esa serie era nueva Y estaban haciendo pruebas Para ver quién iba a ser La voz de ese niño El actor Ya sí sabía Quién lo iba a ser Porque Bill Dixby Había hecho varias series Y el señor que lo doblaba Rafael del Río Iba a ser a Bill Dixby Pero el niño era nuevo Entonces no sabían Quién iba a ser al niño Y Fernando me dice Siéntese Vea como hago pruebas Para la serie Y ahorita que acabe Le voy a hacer una prueba A usted Entonces yo me senté Hasta atrás En la sala Y vi cómo hacía pruebas Para Eddie La serie se llamaba Eddie's Father Y querían bien Ver quién iba a ser A Eddie ¿No? Este Yo me siento Y vi cómo hacían pruebas Para el niño Y algo que me impresionó Mucho Fue que al niño Lo hacían mujeres De verdad Eran chicas De 25 O 23 24 O 26 años Y yo sé ¿Es realmente que lo haciado? Pues sí Yo sabía que a los niños Los hacían las mujeres Pero sexualmente hablando No No en esto No Ya después Con los años Entendí que Cuando empiezo a dirigir Y cuando empiezo a Tener que trabajar Con niños Y con adultos Entendí por qué Lo hacían Niñas Los niños Chiquitos de edad Pues son muy latosos Los chivones Pues están jugando Se aburren Se cansan Alientan las cosas Se ponen a llorar ¿No? Y las señoritas Ya De 24 25 años Se comportaban ¿No? Al menos en el doblaje No sé En su vida sexual Pero bueno Y Era más fácil Que como eran mujeres Hicieran voz del niño ¿No? Entonces Casi todos estos niños Que ustedes vieron En las Las series De los 70 80 Pues eran chicas Haciendo voz del niño Y les quedaban bien Si les quedaban Serían de yojote Pero Pero si les quedaban ¿No? Cuando yo llegué No había niños El niño más joven Era Eduardo Tejedo Y tenía como 12 o 13 años 14 años Y también fue un Prodigio ¿No? Él solo hacía todo ¿No? Acaba las pruebas Y me dice Fernando Venga Alfonso Venga Siéntese aquí Le traje un banquito Para que se pueda Sentar en el atril No sé si tengan idea De que es el doblaje Bueno Ahorita vamos a hablar Un poco más de eso Entonces Yo me siento En el banquito Y me dice Lo voy a ayudar Cuando yo le haga así Usted habla Ajá Y cuando le haga así Habla más Más rápido Ajá Y si le hago así Habla más rápido Todavía Ajá Y si le hago así Le dije ya pinche viejo Déjame estarme metiendo La mano ya No voy a cruzar De acoso sexual No lo sé No en mi época Eso ni se usaba Ahora estamos tan inclusivos Tan respetuosos Que me da miedo O sea No ya no pueden hablar De nada El otro día Iban una familia De africanitos Supongo que un lugar De África Porque iban vestidos Con sus trajes típicos Y todo Y digo yo Ay mira los negritos Puta casi mi madre No seas ofensivo Como negritos Los estás teniendo Uy que la chica Yo lo dije de cariño Pues no pinche viejo Le dije no no Le dije no Ya no me haga nada Yo ya entendí el rollo ¿No? Yo soy ese niño Yo soy Eddie Y yo tengo que hacer Todo lo que él haga ¿No? Me dice sí Pues vamos a hacerlo ya Dice bueno Está bien Le voy a leer Le dije no no me lea Yo ya leí Lo que tengo que decir ¿Sabe lo de yo? Sí ¿Sabe leer? Sí Y entonces Grabamos una pruebita Solo fue una pruebita Era la primera vez Que yo iba al doblaje Nunca había ido Solo era una prueba Para ver Que podía hacer Ya que tenés Esa pinche música Ya me mareaba La imagen sí La podemos dejar Si quiere Pero la música no Entonces este Yo grabé lo que tenía que grabar Lo que me puso él ¿No? Resulta Que le muestran Las pruebas al cliente No sé si sepan Quién es el cliente ¿Sí? ¿Todos saben quién es el cliente? Ah Ay cabrón Sí saben todos ¿Eh? Las empresas Las compañías DreamWorks Restart Paramount Spike Glass Todos los dueños De un trabajo Una película Una serie Contratan una persona Que nos va a representar Ante las empresas De doblaje O sea Torre A Digamos ¿No? Y esa persona Va a Torre A Y le dice Quiero que me dobles Esta película Quiero hacer pruebas Para tales personajes La empresa le dice Ok Yo necesito Un libreto Traducido al español Necesito tantas copias De la película Necesito todo lo que necesite Para poder doblar De la película Y el cliente entonces Es como el intermediario Entre la compañía Y las productoras ¿No? Y el cliente Es el que decide Estas cosas Como Quienes van a ser Las voces nuevas Bueno No siempre Ahora Pepe Toño Masías Es el que decide Esas cosas Pero bueno Y él decide Que lo hace todo Pero bueno Y además Lo hace todo igual Pero bueno Y El cliente Estaba viendo Las pruebas Y cuando pasa La mía dice Ese Y Fernando dice No por favor No 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 Y dice el cliente ¿Qué? Es que esa niña No me deja meterle La mano No No dijo eso Me acuerdo que Como a los dos O tres meses De que ya estaba Doblando Llegué Me llevaron Al restaurante Había un pastel Me cantaron Las mañanitas Partimos el pastel Y me dijeron Vámonos a trabajar A la sala Ahí cumplí Ocho años De edad Y ahí empezó Mi vida En el doblaje Yo no sabía Que era el doblaje Yo solo iba Y lo hacía Era como un juego O sea Salía de la escuela Y iba a jugar Porque me convertía En cosas ¿No? Todos los días Iba y doblaba algo Todos los días Porque además Como resultó Que fui muy bueno Que era Vamos a aprovechar El chamaquito Y vamos a explotarlo ¿No? Como Así como Los pinchechinos ¿No? Empieza a hacer sopa En el chiquito Empieza a hacer sopa Y Hice muchas cosas Muchas cosas A ver si podemos Ponerlas Víctor Así como Es una serie Que se llamaba Robot Gigante Que era un niño Que tenía un reloj Y le hablaba al robot Por el reloj Le decía Robot Gigante Ven por mí Tengo que salir De este lugar ¿No? Entonces aparecía Ese robot Y el niño Se sentaba Allá arriba de él Y salía Volando con su robot ¿No? Hice Muchísimas Muchísimas cosas Hice una serie Que fue la serie Japonesa Más famosa La segunda serie Japonesa Más famosa En habla hispana La primera serie Japonesa Más famosa En habla hispana La primera serie Japonesa Que rompió Barreras Todo el mundo Hablaba de esa serie Y todo el mundo La veía ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ultraman Casi Este no dijo Nada Por ahí Por ahí va ¿Cuál era? ¿Cuál? Señorita Cometa No La primera La primera La primera ¿Cuál? ¿Iva? No Astro Boy Astro Boy La primera serie Famosísima Doblada al español En japonés Era Astro Boy Y luego hicieron Una serie japonesa Que eran dibujitos Pero los convertían En personas Entonces es una niña Muy latosa Que la castigan Y la mandan a la tierra A cuidar a dos niños Que eran Hijos de eso O sea Eran Pero bueno Los diablos Se llamaba Señorita Cometa Y yo hacía Uno de esos niños Se llamaba Coño Muchos años después Hace como Tres o cuatro años Me hablan de una empresa A mí me dicen Alfonso Este Vamos a hacer Vamos a rehacer Señorita Cometa Y yo Ah que padre Que buena onda Felicidades Pues si Porque yo ya Tan viejito Ni modo que me iban a dar El niño Entonces dije Ah pues felicidades ¿No? Me dijo Pero la directora Quiere que trabaje Le dije No no manches Ya no me va a salir El niño Va a parecer abuelito El pobre niño ¿No? No me dijo Pero ahora Quiere que hagas Al papá De los niños ¿No? Y para mí fue Una sensación Así como Oh Bien loca Bien padre ¿No? Cuando yo llego Y empiezo a verla Haciendo el papá Fue un agazajo ¿No? Hacía muchas 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 cosas Creo que la primera Serie que hice Que de pronto Yo dije Está bien Raro esto ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Fue una serie Que Nos empezaron a hablar De las estaciones De televisión Y de los periódicos Los queremos conocer Queremos entrevistarlos Queremos platicar Con ustedes Porque queremos ver Quién hace a esos personajes ¿No? Y ahí dije Órale Esa era señorita Cometa Este Y dije Órale Esto está bien raro Está bien loco La serie Ustedes creen Que se llamaba De una forma Pero se llamaba De otra forma Y los pitufos Resulta que yo era Ese príncipe Era el príncipe Juan Pero como Sabían muchos Pitufos Macho con Mil pitufos O no sé cuántos ¿No? No de veras De veras Porque se supone Que era cada una De las virtudes De los seres humanos Entonces bueno Acaba haciendo Unos pitufos Hacía uno Que traía unos lentecitos Y que decía Soy el ayudante De papá pitufo Pitufos Y por algo Soy el ayudante De papá pitufo Y si papá pitufo Dice que soy su ayudante Soy el ayudante De papá pitufo Porque papá pitufo Es papá pitufo No es cualquier pitufo Y yo soy el ayudante De papá pitufo Así es que Todo lo que yo diga Me hacen caso Porque soy el ayudante De papá pitufo Y papá pitufo Y hasta que los pitufos Decían Venga tu pitufi Madre Era una patada Y acá Volando Y siempre cañan Hacía otro pitufo Que traía un lapicito Aquí Que decía Acabo de pitufar Una nueva máquina Pitufi Fresas Papá pitufo Tiene muchos pitufi Botones Y muchas pitufi Palacas Y muchas pitufi Y lucecitas Y no sirve Para una pitufingada Pero no era la pitufa A mí el pitufo Que más me gustaba Es que decía Ay pitufos Déjame verlo Solo por favor Porque me da mucho pitufín Quedo a la oscuridad Y alguien me está rimando Y alguien me está rimando El pitufo Y me dice Órale Está bien loco este trabajo Qué onda Qué pasa Y bueno Hice muchas más cosas Por ahí está Los snorkels Los snorkels Yo era All star Y que era El mero mero De los snorkels Y traía una estrellita Aquí en su cinturoncito Y hablaba más o menos así También parecido Como a los pitufos Porque yo también era Medio pitufo O algo así Muchas 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 cosas Recuerdo Antes de que surgieran Todas estas películas De superman Batman Y todo esto Que ahora vemos en el cine Había una serie Que se llamaba El club de los superhéroes ¿Cómo se llamaba? El club de los superamigos Y yo hacía un chavo Medio morado Medio raro Que tenía una gemela Que decía Poderes de los gemelos Fantásticos Aquí vence En forma de Guotes de hielo En botas de hielo Calzones Todo era de hielo Pero Cuando realmente dije Órale Esto está bien raro Fue cuando La Warner Brothers Hizo especial Y entonces Dijeron A ver Ya no nos gusta Cómo están haciendo Los personajes De la Warner Brothers Los hacen entre Dos o tres personas Y todos lo están haciendo Igual Es que Panchito Era tremendo de veras A ver Te echa aquí uno Arturo A ver Échate el otro negro Yo me echo el otro Y no échate aquí Todos lo hacían igual Creía que lo hacían Muy diferente Y no Entonces la Warner dice Quiero pruebas Para cada uno De los personajes De la Warner Y yo les digo A mis amigos Ingenieros Quiero las caricaturas De la Warner Este Cópiame las caricaturas De la Warner Porque quiero hacer una prueba Y quiero quedarme Con uno de los personajes Debo confesarles Que yo el que quería ser Era el Pato Lucas Porque el que más me gustaba Era el Pato Estaba bien loco No había un Pato Lucas Que estaba todo ¡Ajajaja! Que brincaba así No Y así Unas cosas muy malas Y había otro Pato Lucas Era así como medio gáncer Y hablaba Si eres un conejo maldito Te voy a despelucar al conejo Es temporada de pa... De conejos Y el otro decía De patos De conejos De patos De conejos De patos De patos De patos ¿No? Pero yo quería ser Al Pato Lucas El último Que había visto Que era más o menos así ¿No? Como que estaba medio gáncer Y hablaba así Con la lengua Medio ronada Y ¡Ah! Que no sé qué conejo Loco ¿No? Entonces En las noches Después de trabajar Me pasaba viendo los cassettes ¿Qué hacen? ¿Cómo hablan? ¿Cómo sube? ¿Cómo baja? Claro que veía Todas las caricaturas ¿No? Y otro personaje Que me gustaba mucho Era este que hablaba así Que decía Oye muchacha Digo chica Digo niña Digo Digo tú Espera No, espera Digo eres una Digo eres Eres tremenda ¡Ja, ja, ja, ja! Que era el gallo Claudio ¿No? Pero cuando yo llego A la compañía Le dice Tú vas a ser al conejo Digo no Yo quiero ser al pato No El conejo No Le digo No Pancho Yo quiero ser al pato No Manu El conejo ¿Tú vas con él? Sí Le digo No Pancho Yo quiero ser al pato A mí que me gusta ser pato No Manu La estrella es el conejo Al Bob Boni Así que tú vas a ser el conejo Digo el pato El conejo El pato No sea puta Haga el conejo Bueno pues Sólo le he puesto Pues era la estrella Pues también Estaba chido El asunto ¿No? Ok a ver Déjenme oír Lo que nos sirve Todo esto Y entonces Tuve que aprender A ver si me sale Porque ya estoy viejito Neta Entonces Ahorita ya me sale El abuelito El abuelito de Buzboni Pero tenía que decir ¿Alguien trae una zanahoria por ahí? No por ahí No por ahí Sino ¿Alguien trae una zanahoria? ¿Alguien por ahí Trae una zanahoria? ¿No? Un pepino Algo Lo que sea Así como No, no Lo que sea No, no En las convenciones Se me ocurrió decir Lo que sea Yo muchacho Allá atrás ¿Qué? Le dice este Yo, yo Este A mí me puede A mí me puede No Le digo necesito algo Para meterme en la boca A mí Métame donde sea Bueno No vamos a hacer Sin nada Tuve que aprender a decir ¿Qué hay de nuevo viejo? El conejo de paspa Pues no Soy yo El conejo de la suerte A mí me gusta mucho La escena Está cuando Bugs Bunny Va caminando Y está el platillo Moderador De los extraterrestres ¿No? Y le dice A los extraterrestres Este Oiga, oiga señor Este Estaba buscando Un conejo Que se llama Bugs Bunny ¿Lo conocen? Bugs Bunny Y tiene unas patatas Como esta Sí, 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 sí Y brinca así Poin, 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 poin Sí, 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 sí Y dice ¿Qué hay de nuevo viejo? Así ¿Qué hay de nuevo viejo? Sí, 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 sí No, no lo conozco Con permiso Bueno, tanto aplaudir Mejor aplaudiría Ahí me cambió la vida Me cambió toda la vida Por primera vez gané Una cantidad de dinero Que nunca había ganado Que yo no me imaginé Que se pudiera ganar En el doblaje Y Yo de pronto me di cuenta Que estaba haciendo Un personaje Que yo había visto En la tele Yo salía de la casa O salía del doblaje Venía a la tele Con mis amigos Y de pronto Digo ¡Wow! Estoy haciendo Uno de los personajes Que yo vi desde niño Ya estoy Ya estoy allá Con ellos Con los que fueron Mis maestros Fíjense que Hablando honestamente Estaba insoportable Me encantaba No, de verdad De verdad Estaba insoportable Estaba mejor Estaba O sea, llegué a los 8 años Era genio ¿No? Toda mi juventud Aprendí a doblar Cada vez era mejor Me llegan los 18 19 años Cuando las hormonas Empiezan a hacer Que nos sacan pelos En todas partes ¿No? Entonces estaba acá De ¿Qué onda, güey? ¿Cómo sal? No me saludo en todo ¿Qué pasó? ¿No? Estaba insoportable De veras Afortunadamente La vida Me regaló Una experiencia Muy especial Carlos Petrel Que era uno De los actores Más importantes Y directores Más importantes De todo ¿Se acuerdan De perdidos De Estos que andan En el espacio Ah, no Este Los que El que salía El doctor Spock Y el capitán Star Trek ¿No? Él era la voz Del doctor Spock ¿Se acuerdan De El libro De la selva? Sí Sí De la voz De Shirekano Que dice Quiero a ese cachorro Un malo Y lo llevo en su hijo Me habló para una serie Y Pues yo estaba muy Doblaba y doblaba Y doblaba Y él De pronto Dice A ver A ver Espera Espera Paren esta cosa Porque El tema es muy rápido Hijo Y haces mucho Y te agarras Y empiezas Y no me dejas ver No me dejas ver No me dejas ver No me dejas ver No, bueno Está bien Está bien Sí No, bueno Sí Pasa Pasa Sí Está bien Está bien Ok Seguimos Yo estaba así Seguí doblando Y a ver A ver Espera Espera Hasta ahí Hasta ahí Dejame verlo Dejame verlo Porque has hecho mucho Has hecho mucho Sí Sí Te agarras Y no te para nadie Hombre Joder Contigo A ver Claro Sí Sí Aguanta Aguanta Y yo Para mis putas Le digo Se prendan la luz Por favor Y le digo ¿Qué onda Carlos? ¿Qué pasa? Carlos A un director Que la gente Se le acercaba Y le temblaban Todo Yo les hablaba De todos los directores Porque como que Habían conocido De mí Digo ¿Qué onda? ¿Qué pasa Carlos? Y me dice Pues Pues nada Hijo Que sí Eres muy bueno Eres muy bueno Y haces mucho Y agarras Y empiezas Y no hay que te pagar Y te sigues Y sí Ahí está todo Ahí está todo Pero te falta Te falta Hijo Perdón Me faltó Hijo ¿Y qué me falta? Si soy el niño Ajeño del doblar Que te falta Hijo Te falta Te falta Si él le ha dolido El estómago ¿Te ha dolido? Y si él Le ha sentido miedo ¿Tú has tenido miedo? Y si él Se le atora A ti Si te ha atorado Digo Ay Carlos No, no, no Hay Carlos Es un carajo No, no, no No, no Doblar muchos Muchos hijos Doblar muchos Doblar bien pocos Doblar bien pocos Pocos, pocos Menos, menos Doblar muy bien Menos, menos Todavía menos Menos Doblar Como tú doblas Pues son muy poquitos Hijo Son muy poquitos Pero te falta Te falta eso Eso no está ¿No? Y de pronto Empezó a sentir Así como que Pues no A vueltas el mundo ¿No? Y afortunadamente Me cayó el 20 Le dije Ok, enséñame Quiero aprender a hacer eso Y ahí me cambió la vida Ahí aprendí que Cuando el ego de uno Es tan grande Como para enloquecerlo Y enloquecerlo Uno cree que ya aprendió Toda la vida Y deja de aprender Y ahí empecé a trabajar De otra forma Él no sabía Que iba a doblar la película Y estaba doblando otra cosa Y siguió Shrek Y me dice Alfonso Quiero que me hagas Una prueba Para este personaje Y me hace una prueba Y la guardaron Cuando los de Dreamworks Empiezan ya a hacer La película Ya como proyecto Y dicen A ver Vamos a hacer esto Queremos pruebas Para los personajes Germán les dice Yo Yo sé Quién puede hacer A Shrek Quién Alfonso Gregón y Clán Y Y los directivos Le dicen Dicen ¿Quién es Alfonso Gregón y Clán? Pues es un actor De doblaje Mágico El guate Puede hacer Voces rarísimas Loquísimas Pero no es un Estartale No No Estamos un Estartale Entonces le hacen Prueba Dice la historia Esta que le hacen Prueba A todos los Estartales De México Y no les gustaba Oye Puedes venir Hacer una prueba Para una película Y me dicen Sí, claro Cuando llega La compañía Le ponen A Shrek Le dicen Queremos que hagas Ese uno Como lo hizo Tu primo Y les dicen ¿Tu primo Alfonso? Sí Sí Y Rafael Le dice Pues no sean Todos pónganse Los huevos En su lugar Y ahí se queda Dreamworks Así como Oh Entonces me vuelven A hacer una prueba A mí Y dicen Sí, sí, sí Pero ¿Qué no es Estartale? ¿Qué hacemos? Y entonces Por primera vez En la historia Del cine doblado Dreamworks Se plantea Le damos El estelar A un cuate Que no es conocido Y ponemos A las estrellas Abajo de él O seguimos Buscando una estrella Para que sea La estrella De la película Vuelven a hacer pruebas Me hacen otra prueba A mí Y un día Después Me hablan Y dicen Alfonso ¿Puedes venir hoy A las nueve de la noche? Se esperaron A que terminaran Todos de trabajar Dicen Hoy en la noche Van a estar aquí Los ejecutivos De Dreamworks Que quieren Hacer Quieren platicar contigo De hacer una prueba Les digo Sí, claro Y ya llegó la noche Estaban ahí en el estudio Hello Hello How are you Fine How are you Okay Me dice El mero Mero Me dice Tenemos una prueba tuya Me gusta mucho Lo que haces Me gusta mucho Creo que eres El ideal Pero tenemos un problema No eres un startup Sí, sí, sí Yo lo sé No tengo bronca con eso Estamos a punto De decidir Si vamos a poner Alguien que no es famoso El personaje más famoso De la película Y abajo Van a ir los famosos Pero no Famosos no O sea Eugenio Derbez Antonio Banderas O sea Me dicen Quiero que hagamos Una prueba No me llego Ok Podemos ver Lo que quieren que hagan Me ponen un pedazo De la película Les digo Está bien padre Está hermoso El trabajo ¿Ustedes ya vieron Shrek en inglés Completa? Vale la pena verla Es un trabajo Bellísimo A mí me parece Que Mike Myers Está maravilloso O sea De veras Está maravilloso Y Eddie Murphy Está bien Guau Es totalmente diferente En inglés Que en español Y les digo ¿Les puedo comentar Algo? Me dicen Pues sí Aunque sean mexicanos No seas estafas De la vez Está bien padre Lo que está ahí Pero esto está gringo Y me dicen Perdón Está gringo O sea ¿Qué quiere decir eso? Dije Ustedes están acá Bueno No, no, no 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 Está padre Pero eso es gringo Eso no sirve en Latinoamérica Los latinos somos más caro Somos más acá Somos más que O sea Vamos ahí En medio del tráfico Y los caros Se juntan ¿Qué hijo de latina? Pues qué hijo de latina Pues me bajo ¿Qué traes? Pues chinga tu madre Pues chinga la tuya La vida Pero somos más acá Y entonces Tendría que ser más latino Ok Me dice Me gusta No tanto Vamos a dejarlo en medio Y entonces hago pruebas Y me graban Varias cosas Y a los cuatro o cinco días Me hablan Dice a los cuatro Eres Shrek No teníamos idea Del éxito Que iba a ser Shrek La primera película Era una película más Era un experimento Era una nueva película Era una compañía nueva Era muy importante Para ellos Pero solo era una película más Cuando la grabamos Y la presentan O sea rompió Récords de taquilla Se convirtió De culto El mono Pasó a formar parte De los muñecos Esos que están En los estantes En los cuartos De los niños El postre La imagen No Y yo era la voz De ese mono Y fue así De wow Ahí tuve que aprender Y decir No, no, no A la puerta Me la bajan De la mesa ¿Quién los invitó A mi pantano? No se rían Contesten ¿Quién los invitó A mi pantano? El burro ¿Quién? El burro El burro Estas más burro Tocan Alguien tenía ¿Qué habrán dicho Con voz de cochinito? ¡Lor Farquhar! ¿Quién los invitó A mi pantano? ¡Lor Farquhar! Muy bien Muy bien Muy bien Ni se acomoden Ni se acomoden Porque voy a ir A hablar con Lord Farquhar Y le voy a decir Que me regrese A mi pantano Y ustedes se valen Mucho Para su cuento Para su cuento Órale Úscale 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 No, no, no Soy un ogro ¿Qué tengo que hacer Para que entiendan? Eh, eh Ay Bueno Los ogros Somos como cebollas Burro Tenemos De capas Abajo de las capas Y no sé Ni para qué Te explico Recuerda Más vale Afuera que adentro Siempre lo he dicho ¿No? Y yo le hablo a Ricardo Le digo Oye Richie Me están diciendo esto ¿Es cierto? Y me dice Sí Dije No es porque No te quieren pagar Porque las pinches empresas No quieren pagar No, de veras De veras Todas las empresas Bueno, no Torreano No sé Esto sí me van a pagar Sí me van a pagar Ahí no tenemos problemas Las empresas Siempre están viendo Cómo nos pagan menos Cómo no pagan Nuestro talento Entonces Le digo No es por lana Y me dicen No, lo que pasa Es que estoy haciendo Un programa En Televisa Y de verdad Ya no voy a poder Hacer la voz Digo Entonces ¿Puedo hacer una prueba? Me digo Ojalá Te lo quedes ¿No? Hice una prueba Para el gato silvestre Y no solo hice la prueba Sino me quedé Con el gato silvestre Y Si me permiten Hasta les voy a cantar Un poquito Como el gato silvestre ¿Le podemos poner sonido? No Al gato silvestre O sea Podemos poner El promo De las aventuras De silvestre Y piolín Ok ¿Ese es Shrek? ¿Ese es Shrek? ¿Ese no? El más Shrek En inglés chica la madre Ah Es ese Pero le podemos bajar Un poquito No tan tan fuerte Un poquito menos En medio Como que Ni tan bajo Ni tan fuerte Un poquito más Bueno No sé si hay que ser Los sabremos Adelante Cante la canción En el chino 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 Jamás Te rindas Habrá otra oportunidad Voy a comer De el chino Canario Y muy feliz Al chino Tengo un chino Que va a tener Esa es la voz Del gato silvestre Que decía Hijo mío En cualquier momento Descubriremos El misterio De la piedra Rosada Le pondremos Talco Aceitito Y otra mañana La pobre piedra Para que ya no siga Rosada Que mal chiste Es ese Y después de eso Nos iremos a comer Una deliciosa Hamburguesa De ratón Ese era el gato silvestre Para todos ustedes Además yo era el némesis Del bueno Él mismo Se comió el trabajo De él Siendo el malo Ese es el doctor Malito Y dice así También tuve que cantar El momento El momento El que frau Dijo de un clon Aquí yo lo admití Por saber de mi otro yo Los malos Nunca dicen que ser bueno Es tan fácil Me crees Tú me ves No puedes ignorarme Al Scott Yo lo quise aquí Un DVD Y un trabajo Sí Haciendo mi imperio Que cosa del poder Mi gran corazón Yo le iba a regalar Pretendí Ser su leyenda A cambio iba mal Como hijo nada más Muy malo Pero poco corazón Pensar de otra forma De pecho me salió Pero huyó de mí Ser la vi La vida es cruel Lo atendí por ti Pero yo Conmigo 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 Tú eres para mí Ya había el mini ¿Pueden prender La luz de la sala Por favor? Esa es la luz De la sala Bueno Bueno, no está tan mal Voy a comprar Este teatro mugroso Y lo voy a remodelar Lleva la delantera Va ganando Minimi Hola, minimi Párate para que te vean Minimi Párate, minimi No seas penoso Párate, minimi Eso no es idiota Párate, minimi Párate Minimi Te amo Oigan, oigan, oigan Lo importante que decir Voy a comprar Perú Voy a comprar Perú Y la chifa sobre todo Me gusta mucho la chifa Voy a comprar Voy a comprar Perú Y voy a pedir un rescate De un millón de dólares Esa es idiota del doctor malito Pero Muchos otros personajes Que he hecho Y que son divertidísimos Todos estos personajes negros A mí me gustan mucho Como Marti Marti la cebra De Madagascar ¿Ya vieron Madagascar? Ah, pues esa es la cebra Que dice No soy un caballo blanco con negro Soy un caballo negro con blanco Soy una cebra No soy un caballo con pijama Soy una cebra Y aquí voy a estar De hecho aquí vivo Nos podemos tomar una foto Les voy a firmar algo Sálganse de las olas ¡Sálganme locos! Y muy parecidos Como en ese estilo Son muchos de estos dedos El que acabamos de ver De la pareja explosiva ¿No? Que están Ahí preguntándole al chinito Lo están haciendo confesar Y le hablan a la madre ¡Madre! ¡Madre! Díganle a este chino Hijo de P Díganle lo que tiene que decir ¿No? Dicen que el hijo de P Más M es usted ¿No? ¡Ah sí! Pues díganle que es un mamá Es una H de P Más M Más M No sé con qué empieza La otra palabra Pero bueno Ese es el otro El otro es este Este personaje Que vieron en dónde Están las rubias ¿No? Que al principio Están acá como la onda La onda cubana Y están cantando ahí ¿No? Este Fulano Fulano te llaman Aquí están buscando el helado Y luego ya Se convierte en detective Y le dice Oye vamos a hacer tal cosa Y esto y lo otro Y aquello ¿No? Tienes que aprender a comportarte Y luego ya se disfrazan de chavas ¿No? Cuando ¡Ah sí idiota! ¿Ah sí? ¿Quieres cortar el pastel? Pues yo te voy a dar algo ¿Para qué cortes un pastel? Otro de los negros Así que doblado En ese sentido Es Rubin Rock El del quinto elemento ¿Ya vieron el quinto elemento? Es el negro que dice ¡Oh! Está con nosotros ¡Conmen balas! Y lo que hay que interpretar Ese joven Es un compaso Es a ver De ver De botella Otro de esos negros Es short Y el de las películas De De scary movie Que dice ¿Qué pasa? ¡Tu mamá es una perra! Es lo que hay idiota Tu mamá y mi mamá Somos hermanos De todas maneras Es una perra ¡Corre perra! ¡Corre! Hay otro negro por ahí Ya no me acuerdo Ni cuál Ah claro Norbid Norbid ¿No? Que fue un amasaje Porque Le hace a los dos personajes Entonces tuve que grabar Todo Norbid Ahí haciendo Norbid No porque nomás Tenía una actitud Así como Todo introspectiva Y como todo penoso Y esto Y la otra Y luego tuve que grabar A las putias Diciéndole ¿Poniste al asiento Verdad idiota? ¿Poniste al asiento verdad? No No nos putias No lo moviste ¡Si lo moviste idiota! ¡Si lo moviste! ¡Hacenme caber las quitis Y ahora ya no me caben! Con permiso Voy al salón de belleza ¿Quieres o no? Bueno amigo Muchísimo Gracias Gracias El Se llama El Dr. Chan Que es este Es un malo Que tiene una isla Y los invita a todos Los muchachos A tener un torneo Y a apoderarse De sus poderes Y quedarse Los poderes Y haciendo el picadillo Y yo lo hice En honor a Jorge Arbizo Lo hice así Como lo hubiera hecho Jorge Arbizo Porque esta era La onda de Jorge Entonces dije Que lo voy a hacer Como mi maestro Yunkra Yunkra Que loco De Overbach Que dice Es un buen momento Para hacer borrar Las cosas Así que ¡Vamos a estallar esto! Hay una serie Por ahí Que se llama Los originales Que está teniendo Mucho éxito Porque Los locos ¿Los locos? ¿Los locos? ¿Los locos? ¿Los locos? No, no, no No, no, no Seguridad Vengan a sacar No, no, no No, no es cierto No, no es cierto No, los originales Son unos vampiros Y resulta que yo Hago un vampiro negro ¿No? Yo está teniendo ahí Como mucho éxito Los originales Ah, claro Fui la voz de De Ren El perro este Que estaba todo loco Y neurótico Le decía ¡Cállate, piñota! ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! ¡Qué feliz, feliz Ni que tus narizotas! ¡Ja, ja, ja! Stimpy Stimpy Está saliendo un granito En la nalga De los primes Porque hacían puras cochinadas ¿No? Se echaban de pedo Se sacaban los mocos Mira mis fundecitos Stimpy Que no sé qué ¿No? ¡Ah, pedorrín! Hay un capítulo De pedorrín Pedor que andan ahí En la calle Pedorrín Pedorrín No Este Ah, fue la voz De algunos De los Baby Muppets Era ese Baby Muppet Que acabó de pasar ahí Que se llamaba Huchy Fuchy Y que decía Oigan, estoy buscando A la cochinita Baby Este Es que me quiero echar Un taquito con ella Ah, sí saben Lo que significa Taquito, ¿verdad? Muy mexicanos ¿Eh? Ok Y también Era la voz de animal Que decía Gua, 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 gua Yo querer comer Gañetitas, Daniel Este Pues muchísimos ¡Ah! Bueno, esa es la princesa Hermosa De Hora de Aventura Que es así como Entre princesa Y naca Y este Pero también como De que pronto Se pica la nariz ¿No? Y de pronto dice ¡Ah! ¿Dónde están mis frijoles? ¡Oh, my God! Déjenme verme Los grumos Morgosos La canción Estos grumos Estos grumos Que quieres tocar Y no puedes Porque eres un burro Porque eres un burro ¡Ooooh! ¡Morgosos! ¡Morgosos! Entonces, escucha este Paema Kakashi ¿Quieren que haga la voz de Kakashi? Sí, 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 es un pinche muñequito, nunca se van a poder besar, no van a poder tener hijos con él, no le van a poder agarrar una nalga, nada, o sea, es un muñequito. Ya a veces me pregunto qué vienen las caricaturas japonesas, neta, o sea, están bien enfermas y bien locas, mátalos a todos, acaba con todos, sea el mejor, chingátalos a todos, o sea, miren, si analizamos la caricatura, de verdad está bien Pacheca, el protagónico se llama Naruto, o sea, neta, ni los pinches japoneses de aquí de Perú le ponen Naruto a su hijo, no manches, nadie en su sano piso le pone Naruto a su hijo, y luego el pinche este tiene, tiene adentro, no sé si sepan todos la historia, pero adentro tiene un demonio de 7 colas, ¿qué? ¿una zorra? ¿9? ¿no son 7 o 9? no manches, si uno haciendo caca con una cola no se la sabe, o sea, ya ves este cabrón haciendo caca 9 veces, o sea, se imagina cuando le den diarreas, pobre niño, 9 diarreas, ¿no está eso? ¿no es absurdo? ¿luego pide eso? ¿el surdo? el surdo, el surdo, sí ¿luego? la chava se llama Sakura ¿mienta, se llama Sakura, no se llama así? ¿sí saben qué es Sakura? ¿qué es Sakura? ¿la flor del cerezo? ¿la flor del cerezo? ¿qué? ¿la flor del cerezo? no, es cierto, Sakura, es un pinche carro en México, no es cierto, ya, es un pinche carro barato y corriente, es de los más baratos que hay, o sea, si le iban a poner nombre de carro, ¿por qué no le ponen algo chido? bochito